La calle nunca olvidada Y porque eras lo único que eras Un muchacho negro Te hizo reina del fio Era un puerto muy querido Tu gracia es un puerto de la minoca cautivar Por tu cariño, su firma de un balón Que no encontrabas sin el barco ideal Capaz de hacer estremecer tu corazón Pero en las sombras se ha echado en mi ladrón Que a todo el canto muere con barbúen Se dio tu oído a sus palabras de pasión Que abandonaste para siempre el barrio que... Hoy te he visto a la salida Y en tu carita rígida No andas en la cadilla Por volver a ser lo que eras No podrás la primera vez Que tu vida ya se fue Hoy ya no sos aquella piba que vivó Una muchachada de la calle femenil Aquella calle donde yo te conocí Y no tú sos soñador tanto de amor Me dio aquel hombre que riqueza te ofreció Con mano cruela, con tu gracia y tu amor Tu hijo de la rosa, de la gana, de la gana Con Juan Rosales, caballero que pasó